Hola gente, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo al juego de anime y esta vez quiero subir, bueno ya lo subí a 19 la destreza para comprarme, vamos a ver si tengo una ballesta 19, voy a subir en intelecto 1 y 1 en fuerza, pero 19, vamos a ver si tengo aquí una ballesta, no estoy seguro si deje aquí alguna, este es para 19, vale vamos a repararla y aprovechamos de vender estos tres cascos que tengo aquí, esto de la última jugada de ayer, no he jugado más, perfecto, se me ocurrió darle, creo que es este el mapa, creo, se aparece un mapa en el medio y ya no se pudo quitar, no es transparente, queda ahí bloqueado, es un error que creo que hay en el juego, vamos a reparar todo, 64 por ponerme esto a 45, perfecto, gemas, quien no puede comprar gemas, en teoría sería este, ¿no? o todavía no hay gemas, a ver, bueno vende también ropita, pero es normal, este es normal, bueno vamos a bajar, vamos a bajar al 3, yo pienso bajar al 3, ir poco a poco otra vez, este que hace, traders, ah no, este también vende cosas, ha sido un trader, pero, ah no, este es el alquimista, usa 3 gemas del mismo tipo para crear una de una calidad superior, pero no tengo gemas, y este no hace nada, bueno, vamos a bajar, vamos a bajar al tercer piso, estaba leyendo que están trabajando en la empresa de desarrolladores para arreglar algunos bugs, este que hacía, no sé nada, y aquí arriba no creo que había nada, ¿no? no, nada, vale, es que en el mapa no se ve nada, pero este mapa aparece aquí abajo atravesado, entonces, ah, otra cosa, los mapas, vamos al 3, para ir poco a poco y pillando cosas, este los mapas no, no son siempre iguales, siempre te va cambiando, ¿ok? cada vez que apareces, este aparece diferente, vamos a ver qué tal se nos da, este piso 3 debería ser bastante sencillo, sobre todo con esta ballesta, y vamos a tratar de pillar cosas para tener dinero, y comprar más cosas, bueno, ya estamos, y quería dar saludos a StrayDream, a HewlettTV, pero ese no sé dónde es, el retorno del gamer, por supuesto, a Skizu Burn, a Little Kick Knight, a Capitán Matojo, y bueno, a todos los que veis este, este canal, a ver, es que hubo una persona que me hizo un comentario, y me dijo que subiera los libros, el comentario es muy bueno, pero no logro ver quién ha sido, de todas maneras, te doy las gracias, y en el próximo vídeo te menciono, eh, sí, ya los tienen subidos, los libros me faltaba uno o dos, que es los puntos que acabo de obtener cuando subía ocho, eh, y eso, vamos a, vamos a avanzar, vamos a ver qué tal pega esta ballesta, ¿veis que es diferente del mapa? no, apunta aquí, tío, uno y dos, un poquito de lag, eso es un error que veo, que, no sé, a qué será debido, no, 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 lo acabo de encender, tiene 20 gigas de RAM, así que, no creo que sea por eso, aquí nada, así, hay algo ahí, ¿ves? siempre hay un sitio donde se queda, siempre hay un sitio donde él se queda, pillado, bueno, espera, que pase, como dije, estoy en el piso 3, para ver si pillamos cosas, venderla, y si hay cosas de mi nivel, pues bien, a ver, estos que están aquí, son para identificar, pero no, para nivel inferior, y para nivel inferior, bueno, los podemos vender, siempre es un dinerito que tenemos ahí, vamos abajo, vamos abajo, ¿ve qué? tú, pega bien, ¿eh? esta ballesta, perfecto, mira, le llamamos algo de oro, bien, y aprovechamos de ver si subimos hasta el 19, este es desconocido, muchas cosas son desconocidas, bueno, podemos comparar con el que tenemos también, ¿ah? el que tenemos me da, ah, la armadura porcentaje, mana me da igual, pero la habitabilidad, yo creo que vamos a utilizar este, ¿qué nos parece? y este, vamos a dejarlo aquí, ya sé que es mío, pero no lo voy a vender, a ver si lo separamos, oro, bien, oro, bien, oro, hay que estar pendiente, que no te salga ningún perro, ni nada, de esos de fuego, pero yo creo que aquí en la planta 3, no te sale ninguno, ¡hey, escupidor! guarra, a los niños estos, los niños asesinos, aquí había una, ok, a ver si hay algo más por aquí, bueno, seguimos bajando, vamos a bajar, esa primera parte, ok, a ver, lo gráfico me gusta, ¿no es el diablo? y cuando salga el diablo, ¿cómo será? ojalá que lo pueda jugar en el BlueStack, porque en el teléfono, bueno, tengo que probar, el teléfono mío lo soporta, no es Huawei P20 Pro, pero, para grabar, es lo que no sé, porque no permite grabar a nada, alta calidad, no lo hace bien, la grabación desde el teléfono, ok, seguimos bajando, a ver qué hay, y si me pide bajar, soy capaz de bajar, ajá, congelado, a ver, yo más o menos ya veo a dónde van a salir los zombies, pero, siempre que lo veo, ya está, ya estoy ahí, hemos dicho que queríamos bajar, ¿no? bueno, vamos a seguir bajando, hasta que no podamos bajar más, mira, guarro este, a ver, a ver, ¿qué hay por aquí? a niños, pero de una, ¿eh? los mato, luego subimos, si puedo, bueno, ¿ves? en el, la tablet, pues, tengo una tablet un poco viejita, que lo compré para jugar, pero ya de eso hace más de cinco años, tengo que renovar, y se ve bien, se ve bastante bien, bueno, voy a dejarme un poco de chachara, voy a seguir, matando, haciendo experiencia, e intentar de, de bajar, cuando estemos en el piso 4, pues seguimos, bueno, chicos, tengo aquí, para bajar a la, la planta 4, vamos a bajar, recorrí todo el nivel 3, me sirvió para conseguir, bueno, objetos azules, pero de nivel bajo, me he cambiado el casco, por otro, como tenía uno nivel bajo, y, eh, para ser bastante oro, he comprobado que, esta, vaya, estaba bastante bien, mataba bastante fácil, pero ese nivel, ahora llegamos al piso 4, donde hay los bosses, los tipos estos que, que tienen, como un aura azul, que son difíciles de matar, a ver si esta vez podemos, por lo menos que me dejen avanzar, porque, uh, este perro, mira, tres, me interesa ver, como, ah, otra cosa, me interesa ver, como tengo esto de gastronomía, está perfecto, no me lo han, no me han tocado eso, pero, me gustaría subir esto, vamos a subir en fuerza, vitalidad, intelecto, destreza, e intelecto, tengo 220, y eso es por la vitalidad, pero yo me recuerdo haber tenido 245, pero yo creo que es algo de ropa, que tenía, o el arma, o algo que me subía la vitalidad, de todas maneras, de 220, tengo uno aquí de vitalidad, a ver si eso me lo sube, esto, más uno, de 220, tendría ahora, 241, vale, la ropa, pero estaba utilizando yo este, para regenerarme la vida más rápido, 4%, otro perro, bien, uy, vamos poco a poco, este piso 4, hay que hacerlo poco a poco, y pasarlo, esto es, ah, perfecto, se me había olvidado, ¿cuánto es el máximo? pero, esto lo puedo poner aquí, ah, mira, esto, yo esto no lo sabía, ay, que tonto soy, a ver, este, el 14, vamos, este para correr, no lo sabía, no lo sabía, ya sea, porque esto está vacío, vale, perfecto, entonces, aquí, para tirar este, vamos a poner, hay que poner teclas, eh, bueno, después las pongo, después las pongo, porque si le doy, uh, vale, y gasta mana, vale, a ver, oh, esta es la misma, ¿no? no, suena, está diferente, y este es fuerte, bueno, vamos a ver, son dos disparos, 87, a ver si consigo otro para comparar, este, tres, cuatro disparos, vale, sí, sí, mata más rápido con este, claro, gasto mana, pero, vale, vamos a esperar que se me cargue todo el mana, y lo volvemos a utilizar, vale, perfecto, y ese es para curarme, pero no hace nada, como dije, voy poco a poco, porque, hay que esperar, ya cargó el mana, ya no hace falta, gastar el mana en eso, vale, he descubierto algo nuevo, no lo sabía, no sabía que lo podía arrastrar hasta aquí, tengo algo más para subir, tengo algo más para subir, aquí está muy bien, ok, aquí puedo pasar, sí, uy, ahí está, azul, cuidado, y vienen por aquí, abajo, uy, de una sola, qué buena, hemos visto el de azul por allí, hemos visto el de azul por allí, no escupa, guarro, vamos a regenerarnos, poquito a poquito, suave suavecito, y escupe, no lo había visto, estoy envenenado, mira, son tres, si pudiese sacar a uno solo, ajá, lo estoy bajando, bien, bien, qué hace este, a ver, este de aquí que no lo recuerdo, vamos a leerlo, ok, y este hace, ok, perfecto, mira, un anillo, vale, vale, no vamos a poner ese anillo ya, porque el anillo es indestructible, 3, qué hace, no hace nada, indestructible, 3, y este, va aquí, ah, sí, perfecto, algo de oro, vale, esta vez vamos mejor, ya he ido descubriendo cositas, me ha costado, no voy a mentirlo, creo que pone esto en teclas, porque no puede ser, vale, este lo que hace es traspasar, esta de aquí, traspasa la flecha a través del enemigo, había otro azul, ok, está por allá, ah, mira, oh, pero qué pasa, aquí están los azules, que se ha, es que no hay que ser, los índigos, ok, vamos a ver, uy, este no lo puedo matar, me falta maná, me falta maná, mi mano se va cargando, mira que voy disparando, hago un bug ahí, bien, mira cositas, a ver, debería identificarlo después, no ahora, pero quiero saber si me da algo de mi nivel, una espada, que creo que no lo puedo utilizar yo, vamos a ver los otros índigos, que estaban aquí, uy, aquí la va el perro encima, no le estoy diciendo nada, estoy gastando maná, aquí la va el perro encima, tiene un aura, que le protege, no, no le hago nada, así, a ver, tengo que entrar, oh, tengo que entrar, lo bueno es que es un arquero, hoy lo doy de lejos, oh, lo tengo casi listo, así me da algo chulo, vale, oh, a ver este, este que me dio, 12, para con este, que es 6, bueno, vamos a utilizarlo, había otro por aquí, no, uy, ya pegó, más fuerte, vamos a ver, quiero investigar todo este piso 4, antes de bajar, que creo que hay una escalera para bajar al 5, no estoy muy seguro, mira, otra ballesta, hey, azul, a ver, esta ballesta azul, esta ballesta azul, que la mía es blanca, y esta 73, y esta 63, physical, no, esta está mucho mejor, sin pensarlo dos veces, mira, sin leer lo que tiene, pero podemos leerlo también, verdad, aunque estoy acostumbrado a leer las cosas, la leo ya, dice, physical damage, incrementado 18%, una burrada, 13 de gol, para conseguir, y más 4 de robar vida, estoy acostumbrado a leer, tengo que leer, vale, vamos a tratar de hacer todo este piso 4, estoy consiguiendo cosas chulas, y los índigos eso, me están dando cosas también, ¿dónde están? no había más, o al matar el jefe, se desaparecen, ahí puede ser, y aquí está la escalera, para bajar, y no sé dónde baja, no sé si baja a, a otra catacumba, a nivel 5, o, casco desconocido, a ver si me da algo de mi nivel, de casco, no dice nada, porque este dice, que necesita nivel 19, ¿no? si, destreza, fuerza 1, vamos a subir ya a nivel 10, dentro de poco, uy, conseguí de frente, vamos a subir a nivel 10, dentro de poco, bien, no weapon, este, y es un, uff, 16, pero este pega más, 18, vale, seguimos, mira, un super cofre ahí bonito, por lo menos es bonito, después quisiera jugar con mago, y guerrero, a ver qué tal, vamos a abrir, oro, y, otro arco, bueno, al menos me están dando cosas interesantes, este que se vende por 21, 8 de robo de vida, daño incrementado por 12, cascos, están ahí, es que el que tengo, debería de poderse, comparar, armadura por 10, y este, armadura por 18, venga, 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 que me despego ahí, de verdad, soy más suicida, como soy fuerte, soy chulo, estos árboles, son una trampa mortal, arriba se puede ir, ah, que soy nivel 10, he subido a nivel 10, señores, vamos a ver los libros, vamos a subir, este, este, pega más, tenemos esto para subir, pero me gustaría saber, que subo, eso cuando me digan, si necesito más destreza, o algo, destreza 1, bueno, esto es muy bajo, aquí está la cruz, por lo que veo, uy, escupidores, no voy a hacer ahora, lo del teclado, porque si lo hago, no tengo full screen, y estoy grabando, prefiero que no se me vaya, el full screen, yo soy un poco maniático, con eso, ok, a ver que das, empezado por la fortuna dorada, así que, en teoría, vamos a verlo más oro, teoría, ok, vamos, con la trampa mortal, vamos a subir, y yo creo que ya por aquí, conseguimos la, la escalera para bajar, aunque creo que había una parte, que todavía me falta por, por ver, no estoy muy seguro, a ver, no quiero agarrar a nadie, porque todos los premios, me los quiero llevar, ok, pero de todas maneras, esto, el nivel alto, va a necesitar strange, entonces vamos a subir strange, y estos, necesitariedad, bueno, así, va a ponerme, otro gasco, strange, y en la ropa, strange también, vale, vale, aquí no hay nada, nos quedaba una parte por ver, y, la salida, así que, vamos a buscarla, ahí está, chulo, chulo, chulo esta parte ya, o es que pasar, esto de aquí, no lo sabía, y, y esto ya me ayuda, a matar los azules, y ya habéis visto, poco a poco, sin enfrentarme a los tres, poco a poco, en teoría, debería haber más, aquí ya nos habíamos metido, estoy siguiendo el minimapa, y por aquí a la izquierda, si, ya nos habíamos metido, ok, solo falta la parte de abajo, de la escalera, y ya, estamos listos, uff, lo que pasa es que, ahí dice hasta cuatro, no dice cinco, aquí está, la entrada, o sea, es que por aquí no había pasado, porque está el escupidor este, y en oro, ¿cuánto tenemos? dos mil ya, bus tres mil, ok, hay que tener cuidado, porque me puedo conseguir algo en azul, para estar llegando al final ya, como esto gasta, mana, y fíjate que no me está gastando mana, así se gasta, pasa que camino, y se regenera súper rápido, bien, soy un cobarde, mire como voy despacio, cobarde, 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 aquí hay otro, prefiero matarlos a todos, porque no me sigan después, bien se perro, ¿de dónde salió? armadura, desconocida, desconocida, a ver, esa armadura desconocida, a ver si la puedo usar, bien, yo tengo esto lleno, cuatro de vitalidad, y este me da, nada, este no me da nada, pero este cuatro de vitalidad, vamos a equiparlo, al menos me da, 300 de vida, cuidado, no veo, no veo, bastante vitalidad, eso está bien, creo que, pensé que había que bajar, para la escalera, pero no, vale, vamos arriba, sigo sin voy a la escalera, aquí está la escalera, vamos a este lado primero, bien, estamos haciendo el litro de oro, buscando objetos, que me ayudan, he visto que la escalera está del otro lado, así que, pero como estamos buscando objetos, a ver si me puedo poner algo mejor de lo que tengo, vale, me va a faltar poco chicos, me va a faltar poco, aquí hay uno, dos, vale, la escalera, oro, oro, vida, creo que atrás había uno, y aquí está la escalera, nos vamos al, cinco será, ¿no? vamos a ver, vale, estamos en el otro, la cemento uno, hemos salido del, del, del primero, que no recuerdo, como se llama, hey, aquí hay sangre, vaya, por Dios, te lo mataron, pero matado, aquí debe de dar cosas chulas, porque usted tiene pinta de ser más difícil, aquí la vida te va a hacer mucha falta, pobre, mira, mira, como quedó, uy, los gráficos están chulos, uy, este es como Makenta, no, es igual, vale, aquí, bajar, espera, espera, que ya empezamos a bajar, subir, esto no lo puedo dar, bajamos, uy, ¿viste que cuando pega en la pared, hace como un brillito? sí, vale, bajamos, o todavía no bajamos, ¿a un anillo? hasta ahora me la daban los índigos, vamos a ver, qué hace este anillo, si lo pongo a la derecha, no hace nada, si lo pongo a la izquierda, no hace nada, vale, yo no sé si irme arriba, y vender, eso es lo que vamos a hacer, vamos arriba al pueblo, vendemos las cosas, y, vamos a ver si podemos comprar algo, de mi nivel, aquí es reparar, aquí es reparar, y quiero reparar, solo lo que tengo puesto, ¿no? ¿reparar? a ver, vale, reparar, 94, ladrón, vale, 8, pero es que tengo que usar, esa arma, 3100, vamos a vender, a ver, te voy a vender, todo, vamos a vender todo, y ya vemos, y ya bajamos otra vez, vale, vendí todo, no dejé nada, a ver, jaja, ¿eh? vale, te gastaste todo el maná, como un tonto, jaja, pero ya vamos a bajar, vamos a cargar un poquito el maná, a ver, ¿qué vende este? no, no era este, este que vende, o los niveles de ropa, superior, que vende, que necesito, este, necesito, 19, pero ya los vende gastado, ¿por qué? destreza, en cuanto a ropa, estren, 10, y lo tenemos, en 14, vale, cascos, no tiene él, bueno, pues nada, vámonos, vámonos abajo, con el maná que tenemos, me da igual, está muy, muy bueno, vamos a tratar de hacer esta, esta planta, que será la base, pero la, la fácil, de base, base mento 1, este será el fácil, sangre, que descuartizaron a alguien, o sea, que tengo este como el 2, bueno, me prefiero darlo con la mano, por ahora, es que el 2 no me gusta, este escupe, igual, para recordarme, que tengo que bajar, bueno, tengo que bajar, me quita mucha vida ese, con los escopitajos, aquí para bajar, vale, aquí no nos vamos a bajar todavía, quiero ver todo el piso, a ver que me dan, ah, mire, aquí hay otra bajada, a ver si es que hay alguien, no, pero aquí sí, vale, está el que hace atravesar, vale, la vida me la regenoro, 3.15 de vida, está bastante bien, ¿ves? se empieza emergencia, le he gastado un poquito de maná, a ver, más nada, no, vale, me queda un sitio por ver, que debe estar más lleno de bichos, porque he tenido poquitos, y ya nos vamos abajo, uy, son ahí los murciélagos, son murciélagos, ¿no? me imagino, en mi país le llamamos a muros, ¿ves? este es blanco, y este es como, ok, no hay, ay, y bien se que no he visto índigos, mírenlos aquí, a ver qué nivel tienen estos bichos, aquí, ¿se quedó de pie? no, se despertó, quiero ver este, uy, son perros, cuidado, cuidado, ¿vale? que es un perro, los perros corren, los perros corren, a ver, ok, se vino solo, me falta el jefe, el jefe es un perro, seguro, uy, que lo protege la, con esto los puedo llamar, los cubre de, es que este me puede dar, ¿eh? uy, bueno, listo, bien, este pega fuertísimo, pega fuertísimo, un perro, empieza a correr detrás de mí, me destruye, el cuerpo, ok, subimos, con miedo, no vamos a negarlo, me parece un poquito, un solo índigo, me parece poquito, no va a bajar más, ya que hay que subir, luego investigamos, que es todo eso, a ver si hay algo de mi nivel, bien, nivel 11, nivel 11, hay que subir los libros, y todo eso, estoy pegando fuertísimo, creo que es lo primero que vamos a hacer, subir esto, sin duda alguna, estoy pegando súper fuerte con eso, llegamos a la habitación cerrada, dan 27 de oro, después vamos a llegar a 4.000, 5.000, luego quisiera saber, que se puede hacer con todo ese oro, cuando tenga más de 10.000, ok, vamos aquí a la derecha, que es lo que me falta, para terminar ya, esta planta, vamos a, hay que escuperar, por el color, dios mío, algo dorado, algo dorado, un hemble dorado, bueno, yo he hecho ya esta planta, luego habrá que volver a hacerla, pero vamos a ir a la 2, para, como desbloquearla, no sé si hace falta, y lo vamos a dejar hasta aquí, y que bueno, no recuerdo la persona que me dijo, que subieron los libros, y todo eso, porque no lo veo otra vez, el comentario, no lo he borrado, ni nada, pero YouTube, a veces hace esas cosas, hace que se tarden un poco, yo lo había visto antes en el móvil, y las tengo en el ordenador, pero si están viendo este vídeo, ahí tiene otro personaje, me indican que tal va con el otro personaje, y todo eso, bueno, vamos al 2, y lo dejamos allí, espero que te haya gustado, dale like, coméntalo, compártelo, no voy a usar este episodio solo, ahora no, y luego cuando entre a jugar, y vuelva a grabar, vamos a entrar en esta planta, me voy arriba, y lo que dije, nos vemos en el próximo vídeo, besitos, cuídate, y hasta la próxima, chau, 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 Gracias.